El Teatro Bayamo se vistió de gala este fin de semana con la realización del concurso infantil de la canción rusa. Niños entre 9 y 14 años de edad interpretaron con una habilidad digna de reconocimiento, canciones propias de la hermana nación. Así lo constató el jurado compuesto por figuras del Sindicato de la Cultura en la provincia de Granma y representantes en Cuba del Estado ruso. Ha sido un proceso difícil porque fueron dos días de presentación y de interpretación con un alto nivel técnico interpretativo, donde valoramos diversos parámetros técnicos musicales. Acompañados del Coris Mailillo y una representación de estudiantes de la Escuela Secundaria Básica Camilo Cienfuegos, el público viajó a la par de las actuaciones y vivió mediante cantos y bailes un momento único. Muy interesante oír idioma ruso, eso para mí fue como estar en mi casa, en mi ciudad, en mi país. Voy a decir que los niños están muy y muy preparados, muy preparados, aprendieron muy bien el idioma ruso de esa canción, ¿no? Y por eso como hablaron tan bien, se sentía, se sentía muy bien, orgullosa por esos niños bayameses. Los pequeños interpretaron con un buen dominio de la lengua las emociones que despertaron tan bellas sinfonías. Pero es que no tengo palabras para explicarlo. Todos los niños cantaban muy bien, no solo los que cogieron premio. Como parte del proyecto de desarrollo local del Café Grill Plaza Roja, perteneciente al grupo Sublimagen y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, surge este evento, con la intención de agrupar a niños, jóvenes, padres y a otras personas en la cultura, el idioma y la idiosincrasia rusa. Se nos ocurrió la idea de hacer un concurso que tuviera que ver justamente con la cultura rusa, en este caso el canto, porque podíamos hacerlo con los niños, que era el impacto más grande que podíamos lograr. La velada culminó con la presencia de la primera generación del Corismalillo, dándole vida a dos temas representativos de Cuba y Rusia, como la Guantanamera y que siempre brilla el sol en homenaje al pueblo ruso. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.